El programa de Magister en Ciencias del Ejercicio para la Salud es un programa profesionalizante de tres semestres. En este programa el objetivo es capacitar a los estudiantes en herramientas de evaluación y prescripción del ejercicio para la condición física, integrando tanto elementos teóricos, prácticos, basados en la evidencia, principalmente abordando las líneas de la fisiología del ejercicio y la biomecánica. Este programa está dirigido a profesionales del área de las ciencias del ejercicio y la salud y entre estos podemos mencionar a los quinesiólogos, profesores de educación física, médicos, nutricionistas, entre otros profesionales de áreas afines. Entre los elementos destacables de este programa podemos mencionar su estructura semipresencial, facilitando así la llegada de este programa a un mayor número de personas y flexibilizando los módulos para aquellos profesionales que tienen jornadas ya sea diurnas o despertinas de trabajo. El cuerpo docente y académico de este programa de Magister lo constituyen nueve investigadores e investigadoras cuyas líneas de investigación lideran incluso a nivel internacional sus respectivas áreas, como por ejemplo ciencias del ejercicio, rehabilitación musculoesquelética, neurorehabilitación, cognición y salud mental. Los invito por tanto a incorporarse a nuestro programa aquí en la Universidad Andrés Rey.